Segunda parte, dice Red Press de la Recolta Fátima Especial. Me quedé en el punto de Wuhan, donde empieza el coronavirus o COVID-19, la epidemia universal, lo que llamamos pandemia universal, la pandemia. Esto comienza a expandirse en todo el mundo. Cuando llega a los Estados Unidos aquí en febrero, mirando en la televisión todos los acontecimientos de Wuhan, y llegan aquí las restricciones, hasta marzo que viene la restricción total. Aquí en el California, que es en marzo del 17, se cierran todos los negocios, se cierra todo. Comienza la expansión, comienza la inflexión con todos. A pesar de todo, el CDC fue encabezado por el doctor Pucci. En un acto de honestidad, comienza a decir que probablemente esta inflexión podría tener muchas víctimas, más o menos más de 100.000 personas. Hasta el día de hoy, tenemos 400.000 víctimas por el coronavirus. Pero, a través de todo este tiempo, en la administración del presidente Trump, con el producto Neptuno, Júpiter, comienza a crear y a fabricar 50.000 ventiladores, 50.000 ventiladores para todos los enfermos y pacientes del COVID-19. Ha sido un año bien duro las elecciones. El presidente Trump tenía una cierta ventaja sobre el candidato más fuerte del partido demócrata, Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos en dos términos. Después de muchos meses de lucha, la falta de desempleo, todos, todo este tiempo, la gente perdió su trabajo. Los negocios comenzaron a cerrarse. No vio ninguna entidad pública abierta. Un año muy difícil. Ahora, viene la reapertura. California también ha sufrido mucho. Y el gobernador Gabiño Sol ha hecho lo mejor posible para hacer la reapertura económica. Ahorita, en este momento, estamos en una permanencia, permanecer en casa, obligadamente. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto ha tenido un costo político. Ahora, el ex vicepresidente Joe Biden, con una visión clara, inclusive de ponerse la máscara para poder protegerse de las infecciones del coronavirus. El coronavirus ha terminado siendo combatido con la creación de la vacuna Pfizer y BioNTech. Y todo es un proceso. Hay la versión americana, hay la versión rusa, hay la versión británica, hay la versión china. Y también posiblemente la hindú. Son diferentes países que están en proceso de crear esta vacunación. Esta vacuna del COVID-19. Ahora, en este proceso, hasta ahorita, tenemos en los Estados Unidos, ha sido 12.12, 12.2 millones de americanos han sido vacunados. 3.2% han tenido la primera dosis. Y la primera dosis de aquí en los Estados Unidos, ha sido enviado más de 30.6 millones de dosis para poder combatir. Y empezar el proceso general de vacunación contra el coronavirus o COVID-19. Más o menos el 60% todavía no se ha aplicado, pero está en un proceso rápido. Aquí en California, el gobernador Gavin Newsom, el día viernes pasado, anunció alto y claro de que el estado de California tiene, se ha recibido 3 millones de dosis y que 1.2, a 1.2 millón de californianos han sido ya vacunados para contrarrestar el coronavirus o COVID-19. Ahora, no solamente California siempre estaba a la cabeza, pero también el estado de Texas. Texas tiene 1.12 millón de vacunados. Está más o menos parejo con California. Ahora, el gobernador Newsom tiene mucho interés. ¿Para qué? Para que se siga el proceso de vacunación lo más pronto posible y para poder contrarrestar la crisis económica, porque la crisis económica premia mucho para todos los californianos. Ha golpeado mucho nuevamente volver a cerrar todos los negocios, especialmente los restaurantes que solamente tienen para el take-out o carry-out, o sea, llamar y recoger y pedir, nada más. Es un negocio al mínimo. Los restaurantes generalmente tienen sus sillas y sus meses y toda la gente ha podido, pueden degustarse de ellos mismos. Pero lamentablemente para evitar la contaminación más rápida, ya que estamos en invierno, tenemos que permanecer en casa, o mantener el negocio al mínimo. Mañana es la segunda, es enero 20. El ex vicepresidente Joe Biden es el 46º presidente de los Estados Unidos. La senadora Kamala Harris es la vicepresidente. Kamala Harris es senadora del estado de California. Todo el mundo, algo muy popular aquí en California, todo el mundo la conoce. Ahora, mañana viene lo que él había anunciado, el gran proyecto ambicioso.